Sí, muchas gracias, buenos días para todos. El equipo está bien, con el entusiasmo de siempre, porque realmente nuestros jugadores siempre tienen mucha determinación, muchas ganas de hacer algo importante para la selección guatemalteca y para darle alegría a los miles de chapines tan futboleros. Venimos con lo mejor que tenemos y con la mejor intención de dar un gran partido mañana. Sabemos la fuerza que tiene Islandia, que es también ubicado en el ranking FIFA. Sabemos que están preparando muy bien para una competencia importante. Entonces nosotros con toda la seriedad de siempre a dar un buen partido, pensando además en qué viene de fechas FIFA en marzo y sobre todo apuntando a los Juegos de Junio, que ya son partidos de eliminatoria mundialista. Entonces en eso estamos enfocados, trabajando con toda seriedad. Hemos estado trabajando toda la semana con el equipo. Agradecer a los equipos de Guatemala que nos prestan a sus jugadores durante mucho tiempo para poder darle la mejor organización posible a nuestro equipo. Y en general, bien, con el gusto de venir siempre a la Florida, donde nos han apoyado de manera maravillosa siempre. En la Copa Oro fue sensacional lo que nos apoyaron y siempre que venimos acá. Así que esperamos dar un buen partido y ganar, porque sí nos interesa el resultado. Aunque sea un partido amistoso, de preparación, siempre queremos ganar y que la gente que venga al estadio o lo vea por televisión quede contenta y que quede orgullosa de su equipo, más allá del resultado que podamos tener. Aunque se vayan mostrando, nos han dejado muy buena impresión esta semana que han entrenado con nosotros, es gente de calidad, se nota inmediatamente y tienen que ir desarrollando. Se han adaptado muy bien a los compañeros, tanto en la cancha como fuera de la cancha. Como siempre decimos, Guatemala tiene mucho talento y creo que tendríamos que preocuparnos por desarrollarlo mejor, porque desde los 13 años se vaya formando mejor en cuanto a alimentación, en cuanto al gimnasio, en cuanto a conceptos técnicos tácticos, porque el talento hay. Tenemos que ojalá que las empresas, que los directivos inviertan más en la formación de esos jugadores y lleguen mejor preparados a la liga mayor. Eso es lo que vamos a intentar y presionarlos como siempre en toda la cancha, no dejarlos jugar y tener nosotros en el mayor tiempo posible el balón y darle una circulación rápida, pero muy contentos de enfrentar a estos rivales porque nuestros jugadores se van dando cuenta de lo que esto representa y además que podemos jugar contra cualquier rival en cualquier cancha.